Vamos a dar cumplimiento a la orden, entonces le pasamos los documentos para que los pueda leer con calma. Ahorita usted tiene el derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar en caso de no hacerlo, o de hacerlo ser asistido por un defensor, en caso de que no tenga, se le puede designar un defensor público. Tiene el derecho de hacer conocimiento a un familiar o a una persona de los hechos de su detención, en dolor de la custodia. Usted se considera inocente hasta este momento, hasta que se termine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene el derecho a que le van a notificar con su lado, para ir de su detención. Tiene el derecho a un traductor intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. Tiene el derecho a ser presentado por el Ministerio Público ante el juez de control, según el caso de denierta dispuesta de ser detenido de su detención. Gracias.